muy buenas bajos y majas de Shitanchan y en este vídeo vamos a ver cómo conseguir las armas ultimate si tenéis alguna duda os recuerdo que la podéis dejar en los comentarios yo os la contesto y si no me la podéis hacer a mí directamente porque estoy cada día en twitch haciendo directo y en kick las armas ultimate son estas son las de color dorada son las del high end del juego y durante la beta nos las están dejando probar luego en la versión final se van a conseguir de una manera distinta pero para que la podáis probar en la beta os explico cómo va la cosa además hay otro detallito que es que las armas cuando las creas o cuando te las den ahora en la beta para probarlas van a ser de nivel 1 también os voy a explicar cómo las podéis subir de nivel la manera de conseguirlas la primera de todas las armas que vamos a conseguir no sé si está en el inventario a ver la primera de todas estas armas será esta la thunder cage la vamos a conseguir mediante una misión a medida que avancemos en la historia principal del juego a medida que vayamos desbloqueando mapa nos irán dando piezas de ésta y cuando tengamos todas las piezas eso ya lo iréis viendo va avisando de que tenéis una pieza gota ya sé que está en inglés es un mojón pero ya lo iréis viendo es que no no hay otra otra manera de explicarlo en cuanto a esa arma cuando tengamos todas las piezas vendremos como siempre aquí a la constructor tendremos aquí a las armas y aquí nos dejará montar está la thunder la thunder cage tendremos ya todas estas piezas puestas la saldrá el botón de crear la crearemos y ya está eso en cuanto a esa a la esa a ese arma que yo no la llevo equipada porque prefiero estas otras y en cuanto a estas tres que son las otras tres que nos van a dar va a ser avanzando en las pues en las misiones y en el mapa del juego en todas estas misiones y matando a los jefes del vacío a medida que vayamos progresando en ese tipo de misiones nos van a ir llegando correos por aquí con los jefes del vacío lo quería enseñar voy a enseñar voy a enseñar los hay que matarlos hay que ir matando los para progresar en la beta y a medida que vayamos matando si ya tenemos cumplida el resto de misiones nos van a entre nos van a ir entregando las armas ultimate jefe del vacío son estos tres una vez que matemos a estos 30 tendremos las tres armas luego hay otros jefes más complicados pero bueno eso ya lo ya lo veremos en el rey lo dicho vais haciendo las misiones y lo que va a ocurrir es que os llegará un correo a excepción de la primera cosa enseñado con el arma cuando os llegue el correo con el arma si os fijáis está a nivel 1 tanto si creaste a ese el arma como he dicho antes como si os la dan aquí en la beta esto sólo para la beta como si os la dan en la beta como recompensa va a estar a nivel 1 con nuestra arma a nivel 1 lo que tenemos que hacer esto os lo explicaré en un vídeo detallado cuando salga el juego ahora os lo explico en un vídeo rapidito porque total vamos a perder el interés hasta que el juego salga la beta dura cinco días tenemos que venir aquí aquí está el tío de las armas aquí está la mesa vendremos aquí elegeremos wea por level transmisión pues hacemos esto ponemos aquí el arma que queremos mejorar que será nivel 1 elegimos cualquiera de las armas que hay aquí elegir la de máximo nivel saldrá la opción de destruirla en este lado y la destruiremos destruiremos esta de aquí la de la que hayamos puesto aquí y el nivel se le pasará a la de arriba así de así de y si y así de fácil ya lo que tendremos que hacer es buildearla os lo explicaré en otro vídeo y os lo explicaré detalladamente cuando salga realiza el tema de buildear ahora en la beta no me voy a meter en bills porque no tengo todos los modificadores ni sé todas las opciones pues ya sabéis cómo se sacan las armas ya sabéis lo mínimo que tenéis que hacer para subir a nivel me habría gustado tener un arma por subir lo que pasa que ya lo sé en otro vídeo sé cómo se sube el arma ya lo he hecho en otro vídeo luego lo he grabado quiero decir pero ese vídeo no lo voy a sacar hasta el release por lo que explicado antes la beta tiene interés ahora pero dentro de cinco de tres días ya no habrá interés en el juego y volverá a salir el interés en el release que es cuando sacaré todos los vídeos que estoy grabando pues hasta aquí el vídeo para mí como siempre es un placer compartir espero que os enseño las armas la prisa esta es muy guapa madre mía esta me gusta muchísimo mete muy muy bien y la verdad es que es bastante precisa para para ser ahí una ametralladora de la hostia este es un rifle de tirador esto mete unos guantazos que no te puedes imaginar lo que ocurre es que hay muy poca munición para estos rifles vais cogiendo munición es que hay muy muy poquita pero de lo contrario es que sería muy muy tocho esto está genial y luego mi arma preferida en todos los juegos el cañón de mano esto pega unos guantazos de la hostia tiene munición lo único que tiene es una cadencia bajita más adelante pues se le puede subir la cadencia se le puede quitar el recoil están muy muy guapas bueno pues ahora sí ahora ya que las habéis visto para mí como siempre es un placer compartir estos ratos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo no tenéis más que hacérmelo saber con vuestro comentario vuestro like si os apetece vuestra suscripción hasta luego no no